La presión puedes volar Cuéntame si aún sabes soñar Cuéntame si no te hirieron Cuéntame si es solo un juego Cuéntame si cae el cielo Cuéntame si aún soy eterno Cuéntame si en este fuego El dolor es tan intenso Si en ti no encuentro paz Me quiero a mí Si en ti no encuentro paz En quien lo haré No ves que es por ti que muero No ves que es por ti Mírame a los ojos verás En el fondo sacrificios Cientos de ilusiones de más Tengo dudas de estar vivo Y es que no estás Y es que no estás aquí Junto a mí Y es que no estás Y es que no estás aquí Junto a mí Si en ti no encuentro paz En quien lo haré En quien lo haré Si en ti no encuentro paz En quien lo haré No ves que es por ti que muero No ves que es por ti 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 que muero No ves que es por ti No ves que es por ti No ves que muero No ves que es por ti 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 Gracias.